Ahora se me gusta el rumor de Pepe Toño De Don Antonio Solís De Don Antonio Solís salido de allá del rancho Allá del rancho Allá del mi distrito rancho, vale Mándale saludos a tu gente, mi abuelo Hola gente bonita, gente de allá de donde son ustedes Porque yo ando por aquí, miren Ando por aquí por las calles de Sacramento Hace como una hora que acabo de salir de mi trabajo Y le llamé aquí a Doña Rosita Que si quería comer algo, ¿qué creen que me dijo? Estoy a dieta Cuando puedes, vente despacio, mijo No, que si no vas a querer No, es que estoy a dieta Me acabo de comer un costal de pasta Digo, ah, caray Dice, no, una bolsa de lechuga No, mijo, no digas eso Digo, no, un bolsito de lechuga Ayer sí, hoy no Hoy, ¿qué sabe qué comió? ¿Qué digo? Hoy comió Comió esta Huevos hervidos Huevos hervidos Comió jamón Comió chile Toreado Chile verde Lo toreó en la roja Y no Creo que eso es lo que comí Para que veas que estoy ahorrativa Y yo Pregúnteme qué comí No le 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 Muy vulgarito Ahí va a salir Sucia Tenga cuidado con esta señora Porque a esta señora A veces se le salen las palabras También No 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 Pero si me preguntan Que si tengo hambre Y qué quieren Que quisiera comer Y quisiera comer Una Así de si hubiera manera Una Salsa de Costillita de puerco Con nopales Pero Vamos ahorita A donde vamos a ver Si encontramos nopales A ver si encontramos Ahorita vamos a A una A una tienda Donde hay productos De todos los países Pero principalmente Coreanos Ahí vamos a ver Hay mariscos Hay vegetales Hay de todo De tocho Morocho De todos los países Ahí en esa tienda Y como doña Rosita No salió ayer Y no salió Ahora No había salido Ahora Se dice que se siente Como Como león enjaulado Esos animales Que parecen gatos Pero son grandotes Cuidado mi amor Se llaman Leones 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 Y dice que se siente Como león enjaulado Toño Fíjate como vas manejando Por favor Entonces Este Pues Que se canse uno Pero hay que sacar A la leona Tienes una obligación Conmigo Hay que sacar A la leona Dicen que yo tengo Una obligación No Es una obligación Es Es Debe de ser De parte y parte Verdad Porque Si uno tiene A la mujer Si está uno Cansado Esos esposos Díganle a la mujer Cuando le diga A la mujer Oye Quiero que me saques Mi amor Tu mami te dijo Cuando te ibas a casar Te dijo Tu mami No te cases Con esa mujer Clarito te lo dijo Bueno Mi mamá te dijo Te dijo Tu mami Te dijo Llévate No te cases Llévatela amigo Róbatela Y la de ella Al revés Ella me dijo Ya llévatela Porque ya no la soporto Ya No me sacaste En una rifa O acaso Me sacaste En una rifa Pues si No digas eso Ya ni le rases Por ahí Para que te haya Encabronado No va a ir Haciendo Marias Mercedes Acaso Me sacaste En una rifa Verdad que no Eso lo yo En Youtube No Esa la vio en Youtube Porque esta señora Se mete a una página No sé qué De puras Puros albures Pues ahora te chingas Puros albures Puro balconear el marido Este día se lleva Esta página Que llevamos ahorita Nosotras ¿Cuál página? Pues esta pues O sea En este momento Se llama El balcón de Doña Rosa El balcón de Doña Rosa Sí Pero Así le pone El balcón de Doña Rosa Pero no Me balconea A mi Y este No Mi corazón De duda Me balconeas A mi A propósito ¿Cómo está el clima Corea? ¿Pónde están ustedes? Porque aquí Mira está haciendo un frío Ayer se vino un aguacero Que se estaba cayendo Al cielo Al mundo Y se veía que iba a calentar los días ¿Verdad? Estaba haciendo calor No sé Yo sí iba a venir el verano Pero ayer cambió totalmente Y ahorita está Ahorita está Son como cuatro y media Algo así de la tarde Y está nublado Porque quiere llover Pero parece que no marcaba agua Un negro ¿Para qué? Para que me dé barate Para que me dé con el barate No escuchen señora Es que esta señora Ya le dio la chiripiolca Nunca oyeron por ahí Del Chavo del Ocho Una comedia infantil Porque nunca decía Si tuvieras Pero Esta señora Se le mete la locura Y empieza a hablar Si tuvieras que elegir Entre un negro Un blanco Un indio Un chino ¿Cuál elegirías? Y un mexicano Un negro ¿Para qué? Para que me dé barate Para que me dé con el barate Escuchen señora Está media loca Chicas y chicos Esta señora Está bien paniqueada Paniqueada Y consta que yo no uso droga Ni ella tampoco Pero A lo mejor por ahí Tiene su guardadita Tiene su guardadita Porque se pone a veces media Media rara Tiene una nieta Que Si la negara Luego empieza igualitita Le digo ¿Se parece? ¿Igual de loquita las dos? La abuela y la nieta Igualitita Las dos de locuras No O sea Es verdad que De mi nena más chiquita No estás hablando ¿Verdad? No De mi princess Para todos los que quieren Arrocita Y para los que no quieran También ¿O qué? ¿Qué? Porque hay muchos Que no la quieren Oh mi amor Hoy te quiero decir Que En un chat De tata guardada De tata guardada Y guardado ahí En el light Que estaba haciendo ella ¿Cómo se llama ella? Bexabed Carcacha Entró Rafael Quintero Y como todos los señores Que siempre entran Y me saludan Me saludan Cantándome mi canción Pues él no Ella fue Se apenó Él Y este Y ella pues No creo que lo haya hecho De mala intención Él entró saludándome Rosita de olivo Cantándome mi canción Y este Y yo Yo me este Estaba yo escuchando La conversación de tata Pero no estaba yo Leyendo los comentarios Y este Entonces en una de esas Se me ocurre Revisar los comentarios Porque estaba yo Haciendo el jueguito Que quiero pasar El reto del juego Que estoy haciendo Y este Y se me ocurre Leer los comentarios Y veo que hay Alguien le pregunta Es Ey dice ¿Por qué saludas a Rosita? Si dice Te gusta ¿Verdad? Te gusta Y yo me quedé así Como que dije Ah chingao Este Y Y reviso los comentarios A ver que le había contestado Él Y tengo mucho cuidado Para ver que le había contestado Él Sin gas Y este Y ya dice Dice el muchacho Como dice Algo así Como no te confundas Este Mi respeto es para la señora Rosita Y para su esposo Nosotros siempre que La saludamos La saludamos así Con esa canción Y ya ves tú Que no solamente él Este Abel de Grete Javi B Guioma Sariegos ¿Quién más? Hay otras Oh este Francisco López También creo que También él me saludó así Y este Y ya de ahí Ya no sigue escribiendo El muchacho Es que a veces Él está joven Es un muchacho ¿Saben qué chicos Y chicas? Luego a veces Nosotros La gente Bueno Los youtuberos Bueno Yo no sé Ya te chingaste Ya te chingaste Aquí le sigo el rollo A doña Rosa No, no, no Ya te eres Pero También sí me gusta Estar cotorreando Con ustedes Lo pasas el rato O sea Nosotros somos Jarochos Y nos gusta La picardía mexicana Nosotros nos gusta Pasar el rato Cotorrear Con ustedes Pues pasar el día Menos No sé Si es la vida Monótona De todo el tiempo Estar a A lo mismo Lo mismo Lo mismo Salir un poquito De lo De la rutina De la rutina Diaria O sea Pero hay gente Que yo pienso Que en este caso Esas muchachas Que luego Hacen esos comentarios O opinan Hacer Yo pienso Que lo hacen Con Malicia Con Hacer sentir A las personas Que están En el live Por ejemplo Si ustedes Hacen un live Y entra Doña Rosa Y empiezan Así Entran los demás Y la empiezan Con esa canción Y eso No exactamente Que la está inspirando Oye mi corazón Déjame te pregunto Ahorita que está Aprovechando este tema Yo te voy a hacer Preguntas a ti Como una entrevista ¿Tú qué opinas Acerca de eso De que Hay gente Las personas Que a mí Que estamos aquí En esta plataforma Y me saludan En ese aspecto ¿Tú te ofendes? No ¿Por qué? No porque no te dicen Nada No siento que sea Ofensivo Como acoso Ajá Hay de acosos A acosos ¿Verdad? Hay de acosos Sí porque Si yo siento Que alguien Ya te está hablando Muy personalmente Tirándote No porque ¿Tú te has dado cuenta? Que cuando yo Entro a los A los live De otras personas Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Que no vayan a pasar Sí Es Más o menos Este Por ejemplo Vamos a poner Un ejemplo ¿Verdad? A mí me encanta Saludar a todos Así con palabras Este Cariñosas Con Con Palabras tiernas De cariño pues Y Y un ejemplo De eso Este El flaquito A mí me encanta Apapacharlo Decirle a JaviB También me Me gusta Saludarlos Este Saluditos JaviB Saludos y bendiciones JaviB Para mi gatito También Porque JaviB Y mi gatito Es la misma persona Este El flaquito 57 O el flaco 57 Me encantó Desde que yo lo conocí Me encantó Su forma de ser Su carácter Su manera Su actitud Y este Y no me acuerdo Cómo fue que empezó Que yo le empecé A hablar así Con mucho cariño Y él Este Él también Me empezó A Este Este güey Pero se Quieren pasar así Pegaditos de uno Se metió Se metió por cariño Ajá Este ¿En cuál vamos a entrar? Ay Vamos a cortar En lo más importante No Tú ya nos falta ¿Verdad? En la rocha En la rocha Voy a tener que cortar Y ahorita continuamos Espero no se me quite la A ver si se me regresa la inspiración Porque está guayando ese tema Está interesante mi amor Ajá Entonces te digo Así como saludo yo a Javi B Al flaquito A Gio Mazariegos Pero es Sorry guys Es un saludo Es un saludo cordial De respeto De cariño Y este Y Hay muchos señores La mayoría saben Que yo estoy casada Que tú eres mi esposo Y Todo Este Yo he hablado mucho De últimamente De los temas De las personas Que son Acosadoras sexuales Tú sabes mi historia Mejor que nadie Que yo he hablado mucho De ese tema De mis depresiones Porque yo he caído En la depresión Y todo eso Y de los violadores Yo he hablado mucho De los violadores Acusadores sexuales O acusadoras Este Que hacen bullying Y todo ese tipo de personas Yo le he tirado mucho A los señores Pero también Debo de reconocer Que no todos son iguales O sea Yo tenía que aclarar Ese 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 punto Ese punto Este No Me hubiera dicho Te va a decir Ah Dijo que una milla y media ¿Verdad? Sí Entonces este Ese punto Es bien importante Aclararlo No todos Los hombres Son iguales No porque yo diga Los hombres Son esto Malos Violadores Chantaguistas Crueles No No todos Este Si digamos Si estoy hablando De un 100% El 90% Son gente Este Buena onda Trabajadores Que son Hombres que son Dedicados a su casa A su familia Que trabajan Pues Así como tú Dijo Este Ya sea solteros Casados Viudos Divorciados Hay sus excepciones No todos los hombres Son iguales Igual yo Porque yo he hablado Mucho del acoso Hacia las mujeres He defendido mucho eso Mira que rápido cambió ¿Viste eso? ¿Será que viene? Viene el tren Ajá Ahí está marcando Oh sí Se tiene que quitar Aquel Sí Por eso lo cambié rápido ¿Verdad? Mira aquí Aquí Madre mía ¿Cómo se atreve Pasó? Porque todavía estaba En verde Mira ya cerró Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Debería yo de De grabar No pero es que Ya este No ya no Ya no tiene caso Ajá Entonces mi respeto Para todos ellos Y tú Tú has estado mucho La mayoría del tiempo Tú has estado conmigo Cuando yo ando Ando metida en los directos Tú has este Ha Escuchado Como yo estoy ahí Cotorreando Que me estoy divirtiendo Sanamente Este Mucha gente se espanta Y lo pueden tomar a mal Y las mismas que estamos En 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 esta plataforma Estamos buscando ¿Qué hizo fulana Sultana mengana Para hablar de ella Criticarla y Este Ya sé Y dedicarle un video Para echarle más tierra Entonces Yo digo que entre las mismas mujeres Nos estamos fregando Unas con otras Cuando debemos de ser solidarias Debemos de ser unidas Apoyarnos Porque yo El hecho de que a mí Me hable Un Este Mucha Que me salude Así con mi canción Porque a mí me encanta Que me salude Y me escriba mi canción Este Porque yo la tablé Como propias Mi nombre Y no por eso Me están ofendiendo No por eso Me están faltando El respeto Y el hecho De que yo sienta Ah pues Pon la señal De que no puedes No puedes No se puede Va a pasar el tren No 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 lo hagas No Es que no iba a pasar Hasta que levante Las Ah si Ahí dice la fecha Que no cruce Ajá Ahí ya está dando el permiso Que si ya cruza Sí Ahí ya puedes Despacio Despacio Ay me asusté Pensé que te ibas a aventar No Es que le iban a echarse el carro Ah de atrás Sí Pero ellos están Están conscientes De que vienen cruzando el tren Y nosotros no podemos Ay yo eso Para eso sí soy histérica Este Ajá Te digo No este O tú te sientes ofendido Porque ellos tengan Ese tipo de atenciones No Si yo oiera Que te estamos dando De respeto Entonces sí Es mismo Yo te corto Muy distinto sería Yo te corto el live Muy distinto Yo le corto el live Ah sí Pero tú sabes que Y yo no lo permitiría Tú sabes que yo No yo lo corto No te iba a preguntar Si querías o no No espérate Déjame terminar ¿Verdad señores? ¿Lo cortamos ya? ¿Cómo que no? ¿Ustedes qué dicen? Que me da igual Lo que digan O sea bien o mal No 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 Sí o sea me da igual De que está bien Su comentario Sorry por hacerlo Sentir mal O sea ahí se Pero no quiero Yo sería el último ¿Te imaginas? Tiene 32 años ¿Te imaginas? Las señoras Que están bien preparadas Que tienen una profesión Que trabajan en oficinas O en cualquier otro tipo De empresa De cualquier otra clase De oficio Y que tienen que convivir Y que son jefas Digamos de alguna compañía De un grupo de hombres Que los tienen que dirigir Y que los hombres Tienen que seguir sus órdenes Porque por eso es la jefa ¿Te imaginas que el marido Este viviera aterrado O desconfiado De que porque es su mujer? Por eso el mundo Está como está Este Y yo tú ya sabes Yo ya soy Yo soy bien pocas pulgas Para ese tipo De cosas Está en uno Uno Este aceptar Que Seguir otro tipo de juego Que Ya queda uno como mujer ¿Verdad? Ya si uno lo permite Ya es porque también A uno le gustan las chingaderas Pero este Yo jamás Jamás Hasta ahorita No he sentido Que alguien Me haya faltado El respeto Hasta ahorita Me gusta saludar A todo el mundo Me gusta este Cotorrear Cotorrear Y muchos Por eso Muchas veces He hecho ese comentario Yo soy grosera Yo soy vulgar Yo soy mal hablada Me gusta hablar Con sarcasmo Me gusta hablar Más que nada Al sacar sarcasmo Me gusta utilizar La picardía Como buena Veracruzana No porque le haga yo Esa mala fama A Veracruz ¿Verdad? Porque En todos lados Hay gente Grossera Grossera Y porque le gusta La vulgaridad Se sienten bien Y yo también Me siento bien Pero yo le falto Respeto a las personas Así hablando Con picardía Cuando me dan la confianza Cuando yo conozco Una persona Que recién la estoy conociendo Yo no me atrevo A faltarle el respeto Derecho 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 Yo te digo Más adelante Tito El camino está La entrada ¿No? Me quedo el tercer Ajá Si quieres Te dio la gran chance De pasar Y pues sí Hemos llegado Hemos llegado A la tienda Me falta hacerte Más preguntas Amor Disculpen que Doña Rosa Me estaba haciendo Preguntas Pero como Yo casi no sé Por aquí Ella es el UPS Ella es la que sabe Más o menos Por ahí Tuvo que quitar El Cortarlo Pero como yo Voy a editar Ese video Lo voy a editar Entonces No se van a dar cuenta Ok chicos Ahorita continuamos Ahí estamos Ajá Continuamos chicos Estoy aquí ya En la pescadería De aquí De esta tienda Internacional La coreana Aquí en Rancho Córdoba Este pescado Es el Catfish ¿Cómo se llama Bagre? Bagre en español Bagre Este para Este pescado Frito O en caldo Sabe muy Muy sabroso Nosotros Estos muchachos Pedimos uno Nada más Porque están Grandes Y lo está Yes please Así está bien Para Para Salos fritos ¿Verdad? Las cabecitas Las voy a agarrar Para hacer en caldo No quiero No quiero mostrar A la gente Porque Se van a enojar O sea Tienes uno Que respetar A las personas Pero ahí está el muchacho Ahí está Lavando ese pescadito El bagre En español Catfish ¿Está el único Catfish Ya? Catfish Sí ¿Está el único ? Sí Give me That one $5.50 Yeah Just cut it Into Yeah Just sell Maldito Yeah Este pescado rojo Es delicioso muy muy sabroso este pescado rojo lo estoy soñando gracias a ver cuánto nos sale chistecito ya está mirando para casa mi marido, que es papá salmón cabezas de salmón car, car carpa qué tan sabrosa oh sí, parecida a la moja pero esas son panas para caldo ¿y no vas a hacer caldo? mi amor, ya llevo mucho déjame tomarle aquí mira estas cosas yo con una me conformo wow aquí ya son filetes de pescado mira esto, para hacértelas fácil nomás hervidas así y te lo comes con chilito, jugo de limón 12 dólares 12 dólares ¿mucho? 12 dólares ¿quieres llevátela? llévatela ¿a ti te encanta eso? sí no men, pero no sabemos si nos va a alcanzar ya salimos de la tienda es una tienda cuidado amigo este viene los montones de carritos es una tienda que es especialista especializa en vender mariscos cosas de allá de los países orientales este aquí también va saliendo y me tienes que dar cuenta tienes que quitar para que ahora cuidado no me dicen no me pasa nada por ahí como ves ¿se viene un tormentón? ¿se viene un tormentón? sí no sé si por ahí pueda salir ¿está lo que hace? sí, ¿verdad? sí es que está la ahí está la feria ¿cómo se le puede decir? a ver si se logra ver ahorita que va manejando miren ahí apenas se se mira ahí tantito ¿cómo se dice carruceles, verdad? aquí, amor mío oh, ¿sabes qué? tengo que poner el no, ya sabes la salida aquí, ¿verdad? para agarrar el freeway sí, vamos a agarrar el freeway ¿verdad? porque a ver si le cantemos al agua al aguacero mira cómo se mira todo oscuro se está poniendo oscuro acuérdate que traemos al bombón atrás por eso voy atrás sí, está el bombón ahí está ¿qué pasa mucho en la cabeza? ¿verdad que andas aquí, bombo? ay, diosito lindo pues ya me sacaste a distraerme muchas, muchas gracias, papá es que puedo salir yo sola yo puedo darme el lujo de irme yo de pata de perro yo solita pero ya estoy acostumbradísima a ti estoy muy, muy acostumbrada a ti, mi amor si llego a salir sola a la calle es porque tengo que salir a hacer algún mandado ¿verdad? pero yo de preferencia yo iría contigo ¿verdad? si ahora que me invitaran para ir al reino otra vez este, sí voy a ir me voy a ir sola pero voy a ir con con mi hermana con los demás familiares bueno, los conocidos de ella pero van ahí los sobrinos ¿verdad? sí, lo más seguro es que sí vayan ahí sí, es ahí agarra al rey, güey qué bueno que este pendejo no te vio madre de mía de Guadalupe se aventó a lo casi te pegas en eso se enfrenta así mira, voy a voltear dame un poquito mira cómo se puso de negro el cielo como decimos nosotros va a caer un pinche tormentón una tormentón una tormentón y andamos aquí hasta Rancho Córdoba como a 20 minutos de la casa pero aún así Dios con nosotros ¿cómo le decía a mi compadre a mi suegra? a suegra subiendo una pinche tormentón mira ¿viste? lo que yo vi mi hijo que te hizo daño ¿verdad? ya te voy a molestar ¿por qué? para que vayas manejando en paz aquí ya se freí, güey ¿eh? para que vayas concentrado en lo que vas haciendo mi vida ¿quieres tomar más? Gracias.